Hay una persona lesionada que se está evaluando cuál es su relación con las marchas, porque fue una persona lesionada con un arma blanca, lamentablemente queremos decir que la persona está con riesgo vital. Hay una persona detenida en el contexto de este hecho delictual. Pero no está completamente determinada la relación con la romería, por lo tanto yo sería prudente al respecto de la investigación, podrá determinar si tiene esa relación o no. Es exclusiva, sé de 24 horas que muestran el momento exacto en que este hombre, este joven de 26 años fue apuñalado por un desconocido. Lo apuñala, al parecer, por la espalda. Es un momento que dura menos de un segundo, pero que finalmente resultó ser fatal. Ese joven fue llevado durante la tarde al Hospital San José, donde finalmente se confirmó que falleció. Carabiné nos informó que hay un detenido, que sería el presunto registro de la ciudad de San José, donde finalmente se confirmó que falleció. El responsable, Mauricio Guerra, tiene esta información. Mauricio, buenas noches. Muy buenas noches, Maca. Diciendo que era contramarcha y es ahí entonces que de forma indiscriminada saca un cuchillo y le propina dos cortes con esta arma cortopunzante a este joven de 26 años, por lo cual debió ser atendido por sus propios amigos, quienes también dos de estos resultaron con cortes y estos tres debieron ser trasladados a distintos recintos hospitalarios. El primero, el joven Alonso Verdejo, fue trasladado hasta el Hospital San José, lugar donde nos encontramos y donde se confirmó finalmente hace tan solamente unos momentos su fallecimiento debido a estos cortes que recibió uno de ellos en su abdomen y el otro en la altura de su hombro izquierdo. Las otras dos personas se encuentran internadas en la posta central y además también se confirmó la detención de este sujeto, del cual aún no se maneja mayor información por parte de las autoridades, pero por lo que hemos podido escuchar debido al relato de los propios amigos de Alonso Verdejo y también de sus familiares, quienes se encontraban acá en el Hospital San José. Nos informaron que este aparentemente sería un sujeto chileno, quien como les mencioné anteriormente, él aparece desde el piquete de carabineros y es ahí entonces que con estos gritos bien alevosos, refiriéndose a que era un sujeto contramarcha, ataca indiscriminadamente a este joven de 26 años y también a sus amigos en el momento en que intentaban ayudarlo.